¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un episodio más de esta sub-World Troop de Assassin's Creed Brotherhood. Estamos en la secuencia 3-3. Y bueno, les voy a poner en qué parte de la ciudad estamos, porque igual ustedes se vinieron aquí antes que yo, o viceversa. Entonces pues aquí ya les pongo nuevas las cosas como deben de ser. Vamos a ver qué pasa, espero que les guste este video. Recuerden que con 10 likes hubo el siguiente. Y si no, el día de mañana, por favor déjenme todos los comentarios, mentadas de martes que quieran. Bienvenido a la rosa en flor, extranjero. Veamos qué pasa. Hola, ¿serías tan amable de llamar a la dueña? Madonna Solari no está. ¿Sabes dónde encontrarla? Yo... ¡Ayuto, ayuto! ¡Madonna Solari! ¡Lucía! Creíamos que te habíamos perdido. Nos llevaron a un barco, me soltaron, pero ella... ¿Quién nos llevó a un barco? Mercaderes de esclavos, junto a la isla Tiberina. Piden monedas a cambio de su vida. Yo la rescataré. Y bueno, la misión es bastante sencilla. Solo no tenemos que evitar que mojarnos. Creo que es fácil de hacer, según yo. ¡Fascinante! ¡Fascinante, pero...! ¡Bándola! ¡Recordamos a todos los mercaderes de las zonas con... Ok, y ahora entienden más o menos por qué me gusta editar estas partes. Digo, ya se los he mostrado en otros videos que no me gustan mucho estas partes, pero bueno. Es parte de la historia y Inge su madre, ¡verga! ¡Qué buen putazo! Ok. Calcula bien, Peter. Calcula bien, no la cagues. Vamos a ver... Acá en la descripción del video te pongo, bueno, lo que tenemos que hacer, más el desafío. Que yo le estoy poniendo desafíos para sacar al 100%. Que si estoy subiendo el video es porque lo saqué. O sea que yo seguí un camino, pues digamos, que ocultín para lograr esto. No... Y vámonos. Compadre, yo no tengo nada contra ti, qué pedo, qué pedo, compadre. Ok, pues vamos a movernos hacia acá. No, man, me encuentro. No, no, no. A ver. Ok. Ya estamos bastante cerca, vamos por acá Pueden seguir el punto amarillo No es el camino amarillo, sino el punto amarillo Así que vamos con todo mi buen Exhibitor of Florencia Ya le iba a decir a Altair Ya esperaba sus mentadas de madre ¿Cómo carajos le dices a Altair este cabrón? Eres un puto desgraciado Yo no, no, no amigos, esperense, esperense Bueno, creo que ya casi llegamos Y ahí está el punto de control Oh, y es un portugués ¿Vienes a por la puta? ¡Ayúntate de mí! Tengo tu dinero ¡Déjala ir! Eso, discútelo con César Verde Da una trampa, móvense rápido acá Porque si no nos pueden tirar al agua Ya valió pepinillos Puta madre Y ya está, ya está el líder Oh, sí Que se siga uniendo la bandota Tengo para todos Para todos Alguien más Vamos Tengo todo el día para esto Oh, ya se importa ¿Y qué? Vamos, vamos, vamos Uno más, uno más ¡Ahora, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A huevos Se fueron todos Que trabajan en este distrito Ya que el pontífice manda y ordena en esta zona Ok, pues hay que regresarles y decirles Que la cagamos y se nos murió la mujer Pero pues será parte de la historia Así que ni putelle Vamos de regreso Yugo, no me acuerdo si de regreso no nos teníamos que mojar Pero pues yo mejor no me la juego y no me mojo Si alguno de ustedes se moja Me puede decir si ya no es tan importante Que se mojen después o no Ahí me lo pueden dejar en sus comentarios Yo les recomendaría que no lo hagan Pero pues bueno, cada quien, ¿no? Alguno igual tiene suficiente curiosidad De decir, chingues tu madre Vamos a ver qué pasa Oh, oh Eso no es bueno Ahí está ese puente Pero según yo Acabo de pasar por ese puente, ¿no? Ay, no mames Esto indica que sí Ah, miren, ahí hay unas madres que podríamos comprar Pero ahorita Creo que está dominado por los Borgia Entonces no es buena opción Ah, puta madre Va a decir, maldita pita Nos hiciste dar esa puta vuelta por el puente Y yo les voy a decir Que pega, amigos Ok, pues al parecer Si cruzamos puente otra vez Además que hayan sido dos puentes diferentes Lo cual dudo mucho Medí tantas vueltas que ya no estoy seguro Muévete Muévete mis calzones ¿Qué? ¿Me quieren violar? No, ¿cómo que cogedme? No, 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 no Cogedme a otro lado Aquí no ¿Qué pedo con estos putos? Cogedle ¿Qué les pasa? Vámonos, vámonos No, bravo por mí Ay, ahora sí El capitán de la guardia está bien machino Vamos a ver si nos escondemos aquí Igual Y con eso basta Sí, aquí podemos Puta madre Si me encontraron Ya dejen de perseguirme Pinches putas Ah, huevo Ya se rindieron al fin Que tenga cuidado Que no es que me querían coger ¿Qué pedo contigo? Tú también estarías corriendo Como un bolide Si te tratarán de coger No manches Nada más que te guste, ¿no? Muy, este Respetable en sus preferencias sexuales Pero yo que solo me gustan las mujeres Pues no O sea, el neta, neta no Y yo creo que sí es igual que yo Ok, recuerden que los estandartes Haré un video aparte De la guía de los estandartes Entonces Ya agarré tres por pendejo Pues casi casi Se me fueron Entonces pues ahí nada más Les voy a decir aquí Ya vi un estandarte Y pues ya ni pupelle Pero bueno Estos serán otros videos apartes Que encontraré en la lista de reproducción completa del juego Y ahora ¿Tú qué crees? ¿Han atacado Florencia? No Oh, bueno Eso creo No fuimos a Florencia ¿Por qué? Ezio Queremos ayudar Y yo también Por eso os envié a Florencia ¿Dónde está Madonna Solari? Ha muerto Ah ¿Ahora qué? ¿Tendremos que cerrar? No podéis cerrar Os necesito Me seré Sin alguien que sepa llevar el negocio Estamos perdidas Yo lo haré Este no es tu sitio, Claudia Sé cómo llevar un negocio Llevé el de tío Mario muchos años Esto es diferente ¿Qué otra cosa podemos hacer, Ezio? Si lo haces, Claudia Te dejo sola en esto Me dejaste sola hace ya 20 años Combo breaker, Ezio A ver Quería arreglar el prostíbulo Este lugar es un desastre Necesito que las cortesanas busquen a Katerina Esforza Eso es lo que haremos Te cayeron bien bonito, mi Ezio Ok, pues vamos a agarrar el dinero de acá Y bueno, vamos a hablar con el arquitecto Para mejorar este fucking edificio Que no se vea tan mal Pero pues al parecer En toda esta secuencia Nos la vivimos mejorando Edificios de los mercenarios De los ladrones Y ahora de las No les vamos a decir prostitutas Vamos a dejarlo en cortesanas Ok, si, pues pago Si no, no puedo seguir jugando Y ya casi acabamos, Dios mio Con este episodio Más bien esta secuencia de ADN Porque episodio, pues ya saben que vamos a hacerlos más largos Bienvenido a la rosa en flor Como ves, el prostíbulo más famoso de Roma Mi dinero se ha invertido bien Tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas No las has enseñado mucho ¿Tú lo harías mejor? Por supuesto Ezio Los Borgia no dejan en paz a las chicas de Claudia A lo mejor tú podrías ayudarlas haciendo algunas cosas Lo tendré en cuenta ¿Algo más? No Ezio ¿Sabes algo de Caterina? Seguimos buscándola Bien Ven a verme a Isla Tiberina cuando la encuentres Qué curioso Me caía mejor la mamá cuando era muda ¿Por qué tuvimos que encontrar a esas 100 plumas en el juego anterior? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque era un logro y un trofeo Ok, aquí pueden ver que tenemos el 100% amigos Recuerden seguirme en Facebook Para que vean cuando suba el siguiente episodio También en mi Twitter personal Yo fui su amigo Peter Y hasta la próxima Bye, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!